¿Qué me está pasando? ¿Qué es este sentimiento que me está invadiendo? Yo, creí haber estado enamorado Pero estar equivocado, tú me das algo más Oh, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que estoy sintiendo cuando estás conmigo? Me siento en el cielo cuando te abrazo Me siento en otro mundo cuando te beso Me has dado, me has dado felicidad Me has dado, me has dado tranquilidad Yo quiero, yo quiero amarte más Por toda, por toda la eternidad Oh, cuando estoy contigo Me haces sentir en un paraíso ¿Será que estoy enamorado? Con solo tu mirada pierdo todo el control Me siento en el cielo cuando te abrazo Me siento en otro mundo cuando te beso Me has dado, me has dado felicidad Me has dado, me has dado tranquilidad Yo quiero, yo quiero, yo quiero amarte más Por toda, por toda la eternidad Por toda, por toda la eternidad Yo quiero, yo quiero, yo quiero amarte más Por toda, por toda la eternidad Yo quiero, yo quiero, yo quiero amarte más